Integrantes de la Confederación Nacional Campesina de la Zona Cafetalera de Huatusco y de distintas partes del Estado llegaron a la Plaza Lerdo para exigir la consulta a la base para elegir a su nuevo líder estatal que se emite a la convocatoria y se registre a su candidato José Julio Espinosa. Pidieron que esa sea una elección democrática donde participen desde los ejidos hasta el líder nacional pues dijeron no se aceptarán imposiciones, esto luego de la renuncia de Berta Hernández quien estaba al frente de la CNC en el Estado. Que se ha elegido democráticamente como debe de ser desde los ejidos hasta el líder nacional. Agregó que es inválido que el diputado Edgar Díaz Fuentes haya sido nombrado presidente interino de la Liga de Comunidades Agrarias pues no ha habido ninguna convocatoria, además de que recordó Berta Hernández pasó años enteros frente a la CNC como dirigente interina, situación que no puede repetirse más. Nosotros apoyamos a José Julio Espinosa. ¿No está en acuerdo con ese interino? No, no, no puede ser interino, tiene que ser por consulta a la base. La CNC es democracia, la CNC inicia desde el ejido, hasta ahorita, hasta estos tiempos los únicos que se eligen democráticamente son los comisariados ejidales y ellos tienen que elegir al líder de Veracruz y así sucesivamente. El temor dijo es que ahora Díaz Fuentes esté otros ocho años al frente de la CNC como la ex líder. Refirió que si bien Constantino Aguilar, presidente del Frente Democrático CNC y líder moral, está apoyando también a José Julio Espinosa, hay otros candidatos que tendrán el derecho de participar, pero insistió en que no permitirán imposiciones. Ya basta, por eso tomamos la CNC, por eso, porque queremos democracia, no estamos pidiendo nada ni quitarle a nadie nada, nada más que se nos dé lo que nos corresponde. Informó para Oye TV, Telmeds el Miranda.